Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando sobre el fenómeno liberal que ha nacido después de estas últimas elecciones, que es algo que está dando la vuelta al mundo y que además es algo hasta histórico dentro de lo que significa la política argentina, como vamos a ver a continuación. Y han aparecido tres referentes liberales, uno sería López Murphy y dos que obviamente están teniendo cada vez más tracción entre la gente, en especial, algo alternativo, entre los más jóvenes, que son Javier Milei y José Luis Spert. El primero, como vimos en las últimas elecciones, por la ciudad de Buenos Aires y el otro por la provincia de Buenos Aires. Y esto, como vamos a ver a continuación, ha generado un bloque de cinco diputados oficiales de Milei y Spert. Y esto obviamente ha tenido un impacto extremadamente fuerte en la política argentina, en especial en el actual gobierno, que, como vamos a ver a continuación en algunas notas, hasta el mismo presidente, que va a estar mostrando un video, ha atacado a Milei. Se ha transformado la palabra Milei en algo que está en boca de todos, en todos los medios. Ha sido realmente algo avasallador o algo que no se veía hace muchísimo tiempo, un movimiento tan fuerte. Pero bueno, antes de empezar a analizar esta situación, no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan, y suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suban un nuevo video. Además, es la forma que tienen de apoyar al canal. Y aquí abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos con la primera nota, referente a las últimas elecciones, que fue, repito, algo histórico. No se veía algo similar desde fines de los 80 con la UCD. Después en el 2000 hubo elecciones en donde fue candidato presidencial López Murphy, que fue representando, ya vemos, a un partido de índole liberal. Pero no se veía un movimiento con la fuerza, con la energía, con la repercusión en los medios, en las redes sociales, en prácticamente todos lados, como lo que se está logrando hoy en día. Y si vieron, obviamente, José Luis Sperd fue el primero en empezar a traccionar todo esto, por lo que logró en las últimas elecciones. Quien está, obviamente, hoy llevando esta batalla, quien está siendo prácticamente el líder, sería más Javier Milley. Pero miren esta noticia que dice, avanzan los liberales, tendrán un bloque de 5 diputados en el Congreso. Esto no es menor. Obviamente, comparado con todas las otras fuerzas, es un número pequeño. Pero, teniendo en cuenta que, por lo menos Milley, porque Sperd, repito, venía de las últimas elecciones, pero Milley no existía en el campo político, pasó de 0 a esto. De 0 a 17% de votantes en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, esto es algo realmente histórico, hasta para otros partidos, no solamente para el liberalismo, es realmente impresionante. Y además, para todos los que han visto las noticias en el último tiempo, porque es algo de lo que más se hablaba, también la atracción que ha tenido con los jóvenes, con los eventos que ha realizado, que cada vez que hacía alguna campaña, se anaba a plazas, con música, con gente, con lo que sea, pero gente que además iba sin que le regalaran un choripán y una Coca-Cola, como se suele decir que hay mucha gente que está pagada para ir a este tipo de eventos. No, era gente que iba realmente por convicción, por las ideas, por lo que representa a Javier Milley. Y acá en esta ruta dice que Milley pisó fuerte en Cava, y Sperd es tercera fuerza en Provincia de Buenos Aires. Ambos son tercera fuerza en cada uno de sus sectores. Pero obviamente, lo de Ciudad de Buenos Aires es más impactante por el porcentaje. Quedó muy cercano el oficialismo al actual gobierno, no le sacó tanta diferencia. Y además fue uno de los pocos partidos que subió desde lo que fueron las PASO hasta estas elecciones oficiales. O sea, además hubo hasta un crecimiento en pocas semanas. Entonces si uno se pone a extrapolar toda esta situación, se puede pensar en algo que realmente va a ser avasallador dentro de unos meses o años. Y más teniendo en cuenta que en las últimas horas se ha estado hablando, debatiendo, se ha dado a entender como que Milley se podría llegar a postular para presidente en las próximas elecciones presidenciales. Que eso realmente no sabemos en qué puede terminar, pero sería un cambio histórico si llegara a suceder algo impensado. Y miren esta nota que es muy interesante que dice, tres variables que ayudan a entender el fenómeno Javier Milley. El primer punto que mencionan en esta nota dice que es el paralelismo de la aristocracia privilegiada con el presente de la clase política argentina, que es notorio, claramente. Ya lo he dicho yo mismo en varios videos, pareciera ser que estamos viviendo nuevamente en la época feudal, en donde los reyes, la aristocracia, son los políticos, que hacen lo que desean, cobran lo que desean, hacen realmente la vida de la gente cada vez que sea peor y la de ellos más próspera. Y este tipo de mensajes obviamente lo aprovecharon, a mi entender muy bien, los liberales, como podría ser en este caso Expert o Milley. Todo aquel que haya visto alguna vez algún video de Milley es alguien que reiteradas veces dice la frase de la casta, la casta política, y que está representada de una manera muy lúdica y muy honesta, porque es lo que está sucediendo en Argentina. Hay una verdadera casta política que se están perpetuando en el poder, de hecho hay muchísimos, por ejemplo podría ser el caso de Cafiero, políticos, que está Cafiero abuelo, Cafiero padre, Cafiero hijo, y después vemos que meten a la mujer, a un primo, a la hija, a no sé quién, y es como que está la misma familia en el poder. Lo vimos también con los Kirchner, que estaba Néstor, después Cristina, ahora está Máximo, es algo que claramente responde a una casta, y para mí esto fue muy bien aprovechado de parte en especial de Javier Milley. Después el segundo punto que hablan en esta nota es la ideología del enemigo del pueblo, es que claramente en esto también tienen toda la razón. Por ejemplo en esta nota les leo textual lo que dice, se advierte aquí el combate a la mirada distorsiva de los derechos humanos, que llevó a cabo el kirchnerismo al apoderarse de un valor universal, y transformarlo en una ideología de dominación. Claramente otra consigna que se está aprovechando de parte de estos candidatos políticos, que sigue con una lógica que se está viviendo en el país. Y además es un mensaje que es fácil de entender, la gente realmente, más allá de que comprendan o no de economía, este tipo de conceptos les entran, les entran muy bien, calan bien profundo. Y el tercer punto que me parece también súper interesante, según esta nota dice que es la crisis desmoralizante. Y esto también responde a algo que ha sucedido en el pasado, cada vez que hubo alguna crisis, siempre apareció, por lo menos en Argentina, en especial en las últimas crisis, alguna fuerza liberal como una posibilidad de solucionarla. Ya sabemos que obviamente el liberalismo habla de reducir el gasto público, y esto claramente es lo que hemos visto en Argentina que genera los grandes problemas. Entonces son fuerzas que en estos momentos de crisis suelen resurgir con mucha energía, porque es una respuesta lógica a los problemas que está habiendo. Es como una persona que está comiendo mucho, engorda, 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 y prueba una dieta, prueba otra dieta, prueba otra dieta, y de repente aparece alguien y le dice, ¿Pero no probaste con hacer ejercicio? Bueno, algo así, esta analogía, para que se entienda un poco lo que quiero decir, es lo que vendrían a ser los liberales. Es lo que vendría a ser el liberalismo. Que todo el mundo sabe cuál es la solución, pero no se hace. Hasta que viene una fuerza que, obviamente, como es el liberalismo, se basa justamente en estos conceptos, y es por eso que tiene una lógica, que la gente lo entiende. La gente dice, claro, pero esa es la solución, ¿por qué no lo han hecho otros políticos? Bueno, acá está la respuesta. Y algo también que agregaría a todo esto que acabamos de ver, como un cuarto punto, es esta situación que también se podría llamar hasta un cierto populismo libertario, y es que se ha creado esta imagen que tiene capaz que ver un poco con el punto uno de el enemigo, el bien y el mal. No solo desde el punto de vista de la casta, sino que también hay otros enemigos claros, como decía antes, el gasto público es un enemigo claro, los impuestos, otro enemigo claro. La casta, los políticos de siempre, hay una serie de enemigos que se han demonizado, que la gente entiende, entiende porque realmente es así, que son el problema, y son puntuales, son fáciles de explicar, son fáciles de interpretar, y eso me parece que no se estaba aplicando de una buena manera en Argentina, porque realmente, por lo menos la casta imperante, o el gobierno actual, justamente estaba viviendo gracias a esos problemas. Era, por así llamarlo, su sangre, su oxígeno. Aprovecharse de los ciudadanos mediante el impuesto inflacionario, aprovecharse de la gente, de los impuestos, gracias a todo lo que ellos cobran, vivir y perpetuarse con el dinero del Estado. Entonces, para ellos claramente no iba a haber ningún problema, y no podían venderlo como un problema, porque para ellos era un beneficio. Entonces ha aparecido esta fuerza, que en realidad existe desde la fundación de Argentina. Podemos volver a la época, incluso hasta Dalverde, que fue el verdadero gran padre del liberalismo en Argentina, para darnos cuenta que estos problemas se vienen charlando, se vienen hablando, sabemos la solución y nunca se han interpretado bien por parte de la política. Y creo que esta vez está apareciendo una fuerza nueva, con estas ideas que no son para nada nuevas, pero que han funcionado a lo largo de la historia, y funcionan en los países que se hacen las cosas bien, y que está ganando cada vez más tracción. Algo también interesante, como les decía al principio del video, es que toda esta tracción, obviamente, trae una contrapartida, que es de parte del gobierno y de mucha gente que está en contra de esto, porque obviamente se les acaba el negocio. Como podrían ser los políticos de turno, la famosa casta política, como habla, por ejemplo, Javier Milley. Y, por ejemplo, miren esta nota. Acá podemos ver como Milley dijo, no quiere diálogos con Alberto Fernández y la casta, porque según él solo sirven, bueno, para cagar a la gente. Después dice, no participo de diálogos entre miembros de la casta. O sea, su mensaje es claro, como él dice, anticasta, y obviamente esto no le va a gustar a los políticos de turno. De hecho, miren lo que salió a decir Alberto Fernández hace tan solo un día. Si Milley, si Milley no quiere hablar, que se quede encerrado. Este mensaje de si Milley no quiere hablar, esconde muchas cosas de fondo. La primera es cierto miedo, porque hasta ahora no se había hablado. El mismo presidente no se había dirigido. No había nadie prácticamente del gobierno hablado nunca de Milley. Y ahora están hablando todo de Milley. Pensemos en el coronavirus. Cuando no existía, nadie hablaba del coronavirus. Cuando empezó a ser un problema real, era prácticamente lo único que se hablaba. Bueno, para el actual gobierno, Milley se ha transformado en un problema real. Que el presidente haya hablado de él en un evento que no tenía nada que ver con él, que era de hecho un día de la militancia, un día que era para ellos, denota claramente el miedo, el terror que están sintiendo. Es realmente impresionante. Pero también denota que hay un poder real, que es un movimiento que está ganando cada vez más tracción, más fuerza, que cada vez más gente lo acompaña, y que esto obviamente asusta a muchos políticos. En especial a los que están hoy en día en el poder. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de toda esta situación del liberalismo en Argentina, incluso otros países, porque estamos viendo que es algo que no solo se está dando en Argentina, por el contrario, se viene dando hace unos años y cada vez más en otros países de la región. Y todo lo que quieran agregar, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.